Cada mañana ATT En Cadena Vial Sí, dígame Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora o señorita doña Soy yo, soy yo Hola, muy buenos días Buenos días Vamos a ver, me llamo de la compañía de seguros Sí Me han mandado un informe de Sevilla Sí En referencia a un siniestro Sí Y quisiera por favor, si es usted tan amable de que me cuente qué es lo ocurrido Para que yo pueda más o menos formalizar un poco este parte de... Yo le mandé al compañero que me llamó, le mandé un informe también más o menos por escrito Fue tan sencillo que fuimos mi marido y yo a casa de sus amigos a echar un rato con la... Y bueno, pues mi marido no me dio bien la distancia y jugando con la raqueta le dio un golpe al televisor y se quedó negra de momento Correcto, se ha quedado vaciado, ¿no? Según el informe que me ha mandado a mí No sé, ya esto yo no sé Ya, ya Y ustedes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué reclaman? Porque me parece una... no sé, una grave situación de imprudencia de ustedes, ¿no? Eh, hombre, yo sé que el que le dio es mi marido, que no... que no... no estábamos tratando en ningún momento de... yo no sé, no sé cómo explicarle Pero señora, es que ustedes intentan que nosotros arreglemos y que paguemos una televisión a una persona que ustedes jugando con la... se han cargado ¿Usted me dice que eso no lo cubre? Pues ya está, pues no lo cubre No, no, pero si... no, no, vamos a ver señora, lo que no puedo comprender es que ustedes se atrevan a llamar a un seguro que mandemos un perito que está haciendo una jornada laboral Porque ustedes han roto una televisión en casa de unas amistades Estamos hablando de una avería que cuesta un pastón Y ha sido por una imprudencia porque ustedes juegan a un juego de... de para mí, que es de... de gente que no tiene nada que hacer Que... que hacer el jueguecito Y han roto ustedes un televisión Y llaman ustedes con toda la confianza al seguro Oiga, pero no... no ven ustedes una falta de respeto en... en... en la parte de ustedes, perdóneme Si no lo cubre, pues ya está, pues dejémoslo así No, no, dejémoslo así, no, es decir, hable usted por favor con su marido Dígale de la parte del seguro, le dice usted estas palabras Que los juegos son para los niños, para que jueguen los niños Y que este tipo de parte nosotros en el seguro no lo solucionamos La televisión se la paga usted de su bolsillo a su amigo Bueno, ya veré yo lo que hago No, 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 ya veré lo que hago, no, es decir, no vuelva usted a intentar mandar informes para que tengamos que mandar peritos Porque esta gente está trabajando para cosas más serias que no los jueguecitos de una... Bueno... Lo que tiene que hacer es cuidar más posiblemente otras cosas que seguramente tenga desatendidas en su casa Esa es su opinión Yo le aseguro que usted en su casa pasa el dedo por varias partes de algún mueble Y seguramente que polvo tiene usted bastante Yo no le digo lo que usted tiene que hacer en su tiempo libre, ¿no? Sí, pero ha llamado a mi trabajo Yo no he llamado a su trabajo Clientes como ustedes, señora Clientes como ustedes Nosotros no nos queremos en una compañía de seguro Pero ¿dónde va su marido con la edad que tiene jugando a la... Que se baje al parco con el chándal y que corra? Señora, le voy a pasar de todas maneras con el inspector general para que le diga... No, perdóneme, pero yo ahora ya no puedo perder más tiempo Le paso con el director general y ya está Ponte tú y pícala, pícala No, 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 es que no me ha colgado porque estoy escuchando la conversación Y parece mentira que tenga usted el valor, señora De estar diciendo lo que está diciendo Pero bueno, ¿y usted cómo está hablando, está escuchando la conversación privada? Porque tengo pinchado el teléfono, señora Doña Asunción ¿Sí? Que le estamos gastando una broma del programa 3BT de Cadena Vial Que me ha cagado en tu... de niño Cari, por Dios, porque me da algo Te lo juro, estoy temblando, ¿eh? Un besito muy fuerte, felicidades, hija Escucha, que te estamos llamando del programa 3BT de Cadena Vial Que te manda tu marido un besazo y cariñoso al máximo De que te ama muchísimo No, hay otro padre, un besito Un beso muy grande a los dos Adiós Adiós